Un proyecto de ley que se encuentra en discusión en la Comisión de Municipalidades pretende fijar por ley las funciones que deben cumplir los vicealcaldes. En la actualidad se han presentado varios amparos ante el Tribunal Supremo de Elecciones porque existen roces entre el alcalde y los vicealcaldes y estos últimos son marginados. Según explicó el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, quien compareció en el grupo legislativo, la iniciativa recoge las quejas de muchos vicealcaldes y podría acabarse con los inconvenientes siempre y cuando se establezcan las funciones de forma clara y de acuerdo con el puesto, con el fin de que se reconozca al alcalde por encima de los vicealcaldes. El proyecto establece la necesidad, conforme ya lo dijo la jurisprudencia, de que al primer vicealcalde se le asignen funciones de manera precisa, suficiente y oportuna y que además estas funciones sean acordes con la jerarquía de ese primer vicealcalde y con la dignidad de un puesto que deriva de su proceso de elección popular. El diputado Michael Arce externó una preocupación. Nuevamente caemos en el campo prácticamente de la discrecionalidad, donde el alcalde podría variar nuevamente las potestades que le han sido delegadas a la vicealcaldía, o aumentárselas o disminuírselas. Y simplemente en ese caso le volvemos a comunicar formalmente al consejo municipal esa decisión y parte sin novedad. Creo que tenemos que recordar e insistir que en la lógica constitucional el alcalde es solo una persona. Hay un alcalde, ¿verdad? Y como tal es el responsable de las funciones encargadas a ese órgano ejecutivo que prevé la Constitución. El proponente de la iniciativa, Marco Redondo, dijo que Sobrado recomendó modificar el punto donde se establece que el consejo municipal debe aprobar las funciones asignadas, a que deba conocerlas nada más, y crear un modelo acorde a la realidad municipal para que se respete la jerarquía. El hecho de que sea conocido en el consejo municipal, eso hace que desde el punto de vista del conocimiento público de las actas, que también en buena teoría tienen que ser difundidas, también estaría difundiéndose lo que asumió como compromiso en su momento el alcalde o la alcaldesa y que quede debidamente constituido y que desde el principio de publicidad también se esté incrementando la posibilidad a través de que quede constituida en las actas.